Los participantes se preparan en el aspecto de seguridad, inicialmente todo lo que es seguridad en la máquina, alrededor de la máquina y en el lugar de trabajo. Se preparan también para hacer los movimientos previos de una operación, como es la inspección desde suelo, motor y cabina, que debe hacerse. Entonces, antes de iniciar la operación, los participantes ya están preparados para cuidar el equipo, cuidar el entorno y poder realizar efectivamente una labor en estas cosas que tienen que ver con la operación. También ven aspectos como fundamentos de motores, como trabaja su motor y su máquina, aspectos de mantenimiento de la máquina. Después los vamos a llevar a lo que es práctica de simuladores para que lleguen a una memoria muscular, que a la hora de ir a la práctica de campo, ellos puedan tener una destreza y una manera más efectiva de realizar su labor en la máquina real.